Perfecto, ok, iniciamos, iniciamos el día de hoy, muchísimas gracias, volvemos a reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en este evento, este día, con un tema bastante interesante, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas y la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas, tiene el honor de brindarles la más cordial bienvenida a este conversatorio, Hablemos sobre Economía Social. Agradecemos la gestión y participación del licenciado Alfredo Santiago Ortiz, director de la DIED, y por supuesto la maestra Angélica Hernández Ávila, directora de nuestro centro CITA Veracruz. También a nombre de la licenciada Nancy Parra, de la DBDR, y la maestra Jessica Gasca, de la CIS. Muchísimas gracias, agradecemos pues la unión y toda esta gestión para que se pueda dar un evento de esta magnitud. Vamos a iniciar presentando a nuestra ponente, la maestra Erika Fuentes Vergara. Voy a hacer una pequeña semblanza, digo pequeña porque es bastante, cuando ahorita que acabo de leer su trayectoria, es bastante robusta. Entonces vamos a ver, aquí en la diapositiva podemos ver su ponencia, Economía Circular, líder de proyectos de gestión ambiental de Direcnova, es ingeniero ambiental con 20 años de experiencia, cuenta con una especialidad en diagnóstico y gestión ambiental, una maestría en ciencias ambientales por la Universidad Veracruzana, actualmente es candidata a grado de doctora en gestión ambiental para el desarrollo de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Tiene como principales proyectos la agregación ambiental al servicio de Pemex, exploración y producción, ha fungido como responsable técnico en la elaboración de manifiestos de impacto ambiental, en programas de restauración ecológica y reforestación, así como campañas de sensibilización en materia ambiental a trabajadores y sociedad. Además de servicios que ha prestado técnicos ambientales como asesorías para empresas petroleras, obviamente en el tema ambiental, alimenticias del sector eléctrico, minera y prestadores de servicios de manejo integral de residuos sólidos, urbanos, de manejo especial y peligrosos. Tenemos también pues la suerte y pues este honor de tener a una ponente que es autora de diversos artículos en materia de residuos y economía circular en publicaciones de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aplicadas a Residuos Sólidos y como dice la diapositiva, actualmente es líder de proyectos de gestión ambiental en Direcnova SADCB. De esta manera, presentamos o le doy la palabra a nuestro jefe de vinculación para que le dé la bienvenida, maestra. Ingeniero Adrián Ramos, ¿andamos por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los asistentes. Pues, bueno, muchísimas gracias por asistir a este webinario en Economía Circular, que viene siendo el cierre de un ciclo de webinarios que hemos realizado en colaboración con la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas, también parte del Instituto Politécnico Nacional. Y, pues, bueno, he de hacer de su conocimiento que además de esta semana de webinarios que planteamos en conjunto, la próxima semana también la DIET va a contar con webinarios, así que no dejen de estarse conectando. Es de gran aporte para su preparación en el caso de que sean estudiantes, o bien para conocimiento en el caso de que a lo mejor ya tenga algunos años que dejaron las aulas, pero la preparación en estos ámbitos nunca está de más. Saludo con gusto a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Erika Fuentes. Es un honor, de verdad, tenerla aquí. He estado escuchando sobre su experiencia en la reseña. Y, pues, bueno, la Economía Circular no es la excepción, es un ámbito de gran importancia y de gran relevancia social. Pues, bueno, a nombre de la maestra María Angélica Hernández Ávila, directora del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, tengo que cederle el uso de la voz y reitero la bienvenida y el agradecimiento de parte de todo este equipo de trabajo por acompañarnos, al igual que todos los asistentes. Muy buenos días. Ok, muy buenos días. Buenos días a todos. Como dicen, mi nombre es Erika Fuentes Vergara y a nombre de nuestro director general en Direcnova, el ingeniero Adolfo Cruz Marac, les agradecemos mucho al Instituto Politécnico Nacional y al CITA, el que nos hayan invitado a participar en estos conservatorios. Y sobre todo para poder impartirles a ustedes, a todos los oyentes, algo sobre los fundamentos básicos de lo que es este tema de economía circular, que es algo que es un tema que ya ha estado de moda, ahora sí que entre comillas, de moda en los últimos años, pero es muy importante que todos lo sepamos porque tiene que ser como que un eje transversal de todas las actividades que hagamos a nivel de proyectos, a nivel de actividades, a nivel de obras, tenerlo en cuenta para aplicarlo en diferentes ámbitos de nuestras actividades. Bueno, tengo por ahí unas diapositivas, me gustaría, voy a compartir por ahí la pantalla y aquí estamos para apoyarme a darles el tema. Son poquitas, no saben. Entonces, voy a poner aquí nada más el puntero. Aquí está, para que se vea el puntero. Bueno, el tema que me invitaron por aquí a participar con ustedes es con el tema de economía circular. Para poder hablar de lo que es el tema de economía circular, tenemos que hablar un poquito del tema de lo que es economía, porque economía circular es un modelo económico. Como modelo económico, en términos llanos, en términos básicos, podemos identificar que todo tipo de economía se basa en oferta, demanda, en compra, venta de productos, en transacciones, y eso es lo que da economía en un país, en una zona, en una región, incluso un negocio. Hablando, por ejemplo, en nuestro país, México es uno de los principales exportadores de productos como aguacate, como tomate, como pimientos, artículos como cerveza, como tequila, materiales como es la plata, el petróleo, por ejemplo, el crudo, el gas. Y esas exportaciones son las que son la base de la economía de nuestro país. Entonces, así como es así también todo lo que es la importación, todo lo que compramos de otros países, pues eso es lo que refleja el movimiento económico en una región. Bueno, economía circular busca atacar y contrarrestar lo que hasta hace mucho tiempo se manejaba como una economía lineal. Economía lineal, hablando de un modelo económico lineal, es un proceso en el cual para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos, se han trabajado procesos productivos en los cuales se generan y se elaboran productos o se dan servicios para poder satisfacer esas necesidades. Hablando del vestido, hablando de habitación, hablando de comida, pero también hablando de necesidades no tan básicas como puede ser un nivel de vida, educación, transporte y otras cosas. Una economía lineal, que es lo que se ha venido manejando desde la revolución industrial, cuando se masificaron esos procesos de producción, es que yo extraigo materiales y recursos de la naturaleza para poder elaborar y fabricar ciertos artículos o productos, los cuales después son consumidos por la sociedad y por último, una vez consumidos, son desechados. En esta economía lineal, habla acerca de un flujo de valor, de calidad, de materiales que utilizamos en la elaboración de esos productos o en la ejecución de esos servicios. En un ejemplo que tenemos aquí en esta diapositiva, es por ejemplo la fabricación de un libro. Cuando se va a fabricar un libro, uno de los principales componentes que se utilizan como materia prima es la pulpa de papel, la pulpa de la madera, que es de los árboles. Esta pulpa de madera junto con otros aditivos que puede ser agua o que pueden ser algunos compuestos químicos, como por ejemplo compuestos clorados, que es lo que hace que el papel se ponga blanco porque a otros nos gusta usar hojas blancas. Esto se pasa a un proceso de transformación para generar un libro o una libreta que después sale a la venta, lo compramos nosotros como usuarios y una vez que ya no lo utilizamos o que ya llenamos una libreta, que ya leímos el libro, pasa a ser desechado. En el mejor de los casos, un libro, por ejemplo, podemos nosotros donarlo a una biblioteca, se le puede entregar a otra persona para que también lo lea y se prolonga entonces el uso de vida consumible de ese producto. Sin embargo, muchas de las veces no se procuran estas actividades y muchas veces este producto pasa directamente a basura, que en el mejor de los casos va a ir a un relleno sanitario o a lo mejor se recicla o a lo mejor se procesa para volver a trabajar más. Este proceso se denomina modelo económico lineal. Yo tomo algo de la naturaleza, genero un producto, lo consumo y lo que sale lo desecho. Actualmente estamos viviendo en una sociedad en donde le estamos dando mucho interés a esa parte de desecho, buscar que esos residuos que se están generando, los reciclemos o los usemos precisamente para que no se genere esas pérdidas. Hablando de todo lo que nosotros trabajamos, lo que se elabora como productos en el planeta, todo está elaborado con materias primas, con materiales, con minerales que vienen de la naturaleza, ya sea suelo, agua, aire, flora, fauna, minerales o ciertos combustibles o ciertos tipos de energía, todo viene de nuestro planeta. No hay nada hasta ahorita que venga de otros planetas o que venga de la luna que nosotros lo estemos aprovechando como una materia prima aquí. Entonces, lo que se ha estado viendo es de que justamente desde los años, hace aproximadamente unos 50 años, nos dimos cuenta que ya este tipo de producción estaba siendo inviable para la naturaleza. La naturaleza en sí es un ser vivo, es un ente viviente que se regenera naturalmente. La naturaleza como medio ambiente y equilibrio ecológico que aprendemos en la escuela, que nos enseñan, es algo que ha pasado desde hace millones de años en el planeta, desde que empezó la vida en nuestro planeta. La naturaleza se puede regenerar naturalmente. Si hay algún vertimiento, por ejemplo, de un agua residual contaminada hacia un cuerpo, a un arroyo, naturalmente el flujo del arroyo lo filtra, lo diluye, igual que con las emisiones a la atmósfera. Sin embargo, la cantidad de presión que le estamos metiendo ahorita en la naturaleza, por la cantidad de productos y materiales que estamos requiriendo para subsistir, está haciendo que no le demos tiempo al planeta de regenerarse. Cuando nosotros decimos que queremos satisfacer nuestras necesidades, estamos hablando de la población. Actualmente vivimos en una época en donde somos la mayor cantidad de personas vivas habitando en el planeta y que tenemos una mayor expectativa de vida. O sea, somos muchos y vamos a vivir mucho tiempo. Entonces, eso requiere mucho producto para poder subsistir, mucho alimento, mucho vestido, mucha casa habitación, para que las personas podamos sobrevivir. Entonces, si a eso le unamos las cuestiones económicas, estos flujos de materiales y estos compras y ventas, ofertas y demandas que existen de productos, estamos viendo que le estamos exigiendo mucho naturaleza. Estamos tomando muchos recursos naturales para poder ser aprovechados por el hombre y durante ese aprovechamiento a través de actividades económicas, estamos generando también ciertas pérdidas o contaminación al medio ambiente. No es nada más que yo esté tomando materia prima de la naturaleza, sino que aparte, aquello que no estoy tomando lo estoy contaminando porque estoy generando emisiones a la atmósfera, genero residuales, genero residuos. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es buscar ciertas estrategias para apoyar al medio ambiente y regenerarse. Estamos teniendo programas de identificación de impactos ambientales, estamos teniendo controles donde las personas tienen que pagar impuestos o multas en caso de que contaminen, se tienen que presentar reportes para hacerle ver a las autoridades ambientales que no estamos infringiendo más allá de las normas oficiales mexicanas, que no estamos superando límites máximos permisibles de contaminación. Pero eso es atacar el problema al final del tubo. Al final de cuentas, se están haciendo impactos ambientales, estamos ocupando recursos naturales y no le estamos dando tiempo al planeta para poderse regenerar. Ese equilibrio ecológico que había existido durante millones de años al momento de que llega el ser humano con todos estos procesos productivos, lo estamos, entonces, afectando y lo estamos impactando. Entonces, ahorita se ha metido mucho el tema de que tenemos que, el que contamina paga, esa es una frase muy famosa de hace unos 20 años para acá, la ley de responsabilidad ambiental, la ley federal de responsabilidad ambiental, por si no la habían oído, es una forma legal justamente de decir es el que contamina paga cuando se identifica que alguna empresa o alguna persona físico-moral haya cometido un daño ecológico, debe de compensarlo, debe de remediarlo y debe de pagar por esa remediación hasta volver al equilibrio ecológico inicial antes del evento que causó el daño. Pero igual, estamos hablando de qué hacer una vez que se hizo el daño, cuando lo ideal sería evitar el daño. En vez de que yo, si soy una empresa, que genero residuos, por ejemplo, residuos peligrosos, los residuos peligrosos tienen toda una gestión de seguimiento en nuestro país a nivel legal, en donde si yo soy generador, tengo que darme de alta, debo de estar presentando reportes, debo de estar pagando a prestadores de servicio autorizado para que se los lleven y le den un manejo ideal. ¿Por qué no mejor yo trabajo mis actividades para evitar generar esos residuos peligrosos y así me evito de todos esos problemas? Pero es pensar primero cómo estamos haciendo las cosas, en vez de qué voy a hacer ya una vez que cometí los impactos. El problema que tenemos con estas actividades, así como economía lineal, como lo estamos viviendo ahorita, es de que, una, nos estamos acabando nuestros recursos y aquellos recursos que no nos estamos acabando los estamos deteriorando. Ya vimos, antes decían que iba a haber muchos problemas, vimos que hubo problemas en nuestro país hace unos, que les gusta, unos cinco o ocho años por el problema del petróleo. Bajaron los precios del petróleo, hubo por ahí una merma de producción y eso nos afectó terriblemente a nivel económico. Pero también ahorita ya estamos viendo que hay problemas del agua. Y si no preguntan en el estado de Nuevo León, que se quedaron sin agua. Ya no se le estaban esos cuerpos de agua volviéndose a llenar. Ya no tenían el tiempo suficiente para regenerarse y la población y empresarios se quedaron entonces sin agua. De ahí contaminamos, porque cuando procesamos nuestros recursos naturales en todos los procesos y todas las actividades, generamos algún tipo de emisión contaminante. Y cuando emisión, no me refiero nada más al medio ambiente, hacia la atmósfera, sino también se le denomina emisión a cualquier sólido o líquido. Entonces, aguas residuales, generación de residuos, todo eso estamos contaminando. Eso en el nivel ambiental. Pero si vemos, todo esto también nos está trayendo problemas económicos. Cuando hay una merma, por ejemplo, o hay una disminución de algún cultivo, digamos de que hubo una sequía o una inundación al contrario, y se afectaron cultivos de limón, de aguacate, inmediatamente vamos a ver que esos precios suben en el mercado. ¿Cuántas veces no hemos visto de que, ay, ya viste cómo está el precio del tomate, ya viste cómo está el precio del limón? Y esto es derivado a las afectaciones que tenemos en los ecosistemas, en los cultivos, o que no ha llovido, o que ha llovido de más, o que hay alguna plaga y todo eso. Entonces, todo eso nosotros estamos afectando por ese lado. Y además, aquello que nosotros estamos desechando, literalmente cuando tiramos algo a la basura, estamos tirando dinero, porque estamos tirando materiales que bien podían reciclarse o reutilizarse y volverse a utilizar. Hablando, por ejemplo, no sé si les ha pasado, a mí me pasó hace unos años una de estas tormentas eléctricas con variaciones de voltaje, y se me echó a perder un aire acondicionado. Buscaba que me lo repararan, y me dijeron, es que no se puede reparar, porque la pieza que se reparó está soldada con otras piezas, y si se retira, hay riesgo de que se dañe el resto del equipo. El aire acondicionado no está diseñado para que se pueda desensamblar fácilmente y quitarse nada más esa parte. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue comprar otro clima, no pude repararlo. Entonces, ese clima, cuando se desechó, se estaban tirando el plástico que conforma la carcasa del clima, todos los metales y plásticos dentro del aparato, porque ya son unas piezas que a la manera en que están producidas y están fabricadas, pues no se pueden utilizar en otros aparatos, porque no se podía nada más retirar y ya. Mismo pasa con la mayoría de los electrónicos y electrodomésticos, hablando de televisores, de lavadoras, etc. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que me dijo el técnico, sí, dice, esto es algo muy común en las tormentas eléctricas. Se descomponen televisores o se descomponen climas porque están conectados directamente a la corriente, y esas variaciones de voltaje afectan los equipos. Bueno, entonces, si ya saben que eso es algo común, porque las compañías no buscan que sea algo fácil de reparar, si es algo que sucede continuamente con ese tipo de aparatos. Pero es parte de este asunto de la oferta y demanda que actualmente la gente quiere que mejor se compren nuevas cosas a que estemos reparando los aparatos. Entonces, ahí le estamos perdiendo o le estamos perdiendo el negocio a la naturaleza porque materiales que ya están procesados, plásticos que ya están elaborados, piezas que ya están fabricadas, las estamos tirando a la basura. Y esa tirada de basura significa que estamos tirando dinero porque es material que ya está trabajado y ya está procesado para poderse seguir utilizando. Pero como lo estamos haciendo ahorita, no es posible volverlos a utilizar. Entonces, lo que es la economía circular se denomina circular porque busca esa circularidad de materiales. En vez de que sea un flujo lineal donde tomo de la naturaleza, proceso, consumo y tiro, vea yo la manera de que si tomo de la naturaleza, ese procesamiento y ese uso que yo le doy a los artículos y a los productos, lo siga utilizando y utilizando y reutilizando cada vez más hasta el límite de su vida para yo poder después entonces ver qué hago con esos desechos. La economía circular se denomina circular también porque busca igualar los ciclos de la naturaleza. La naturaleza como sistema es un tema, manejan ciertos sistemas cíclicos. Todos conocemos o nos debemos de haber enseñado el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre, todos son ciclos. En el agua, bueno, el agua está en un cuerpo de agua superficial que por transpiración se evapora, luego se forman las nubes, se condensan las nubes, en las nubes cuando se condensa llueve, llueve, vuelve a caer entonces en el agua y en el suelo y existen plantas o ciertos tipos de suelos que fungen como filtros para el agua y la están limpiando en el paso que está con el flujo del agua durante la naturaleza y después vuelve a evaporarse y así se lleva. El agua, así como dice la ley de este, que es la ley de termodinámica o una ley de Newton que nos dice que la energía no se crea ni se transforma, digo, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, mismo caso pasa con los materiales en la naturaleza. Nada se desaprovecha. Hablando del ciclo de nitrógeno, el ciclo de azufre, todos los animales o plantas que están conformados con ciertos minerales, ciertos compuestos, vitaminas, carbohidratos y demás, cuando un individuo fallece y se yace sobre el suelo, existen organismos degradadores que permiten que toda esa materia se vuelva a incorporar al suelo o existen animales como se denominan carreñeros que se alimentan de la materia muerta. Entonces, todo se aprovecha, no hay nada que se tire a la basura en el medio ambiente. Todo está diseñado para que todos los podamos utilizar. Muchas de estas características, la economía circular busca homologarlas en lo que es un modelo económico, en lo que son procesos, hablando de procesos industriales o negocios o actividades económicas. Nos dice, primeramente, una de las características que hay en la economía circular, dice, los residuos se eliminan desde el diseño, que significa que no haya residuos, en la naturaleza no hay residuos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos en cómo vamos a reciclar, cómo vamos a reutilizar algo, si mejor tenemos que diseñar nuestros procesos pensando en qué cosa puede salir de ese proceso que a mí no me sirve y a quién sí le puede servir para dárselo? Y yo no lo manejo como residuo, lo manejo como un subproducto o como una materia prima secundaria para alguien, pero no es un residuo, no es un desecho. Yo busco a alguien al que le sirva y se lo entrego. La diversidad genera solidez, que significa como en la naturaleza, los ecosistemas que tienen más biodiversidad, esto es que haya más variedad de especies, son aquellos ecosistemas que son más resilientes a los cambios, esto es que son más, que van a poder superar ciertos eventos de crisis. Cuando en un ecosistema existen diversas especies, como por ejemplo, este ejemplo que les comenté de los microorganismos degradadores de materia para poder fijar otra vez sustancias en el suelo. Si nada más existiera un tipo de microorganismo y algo pasa en el ambiente por un evento catastrófico o un evento meteorológico y esos microorganismos desaparecen, ya no va a haber quien degrade entonces la materia al suelo. Entonces, esa materia se va a echar a perder y va a causar muchos problemas en el medioambiente. Sin embargo, si existen diferentes microorganismos que puedan participar en eso, si a uno tiene un problema y no puede trabajar su función, su nicho ecológico, como se dice ambientalmente en el ecosistema, pues van a entrar otros al quite y el ecosistema va a seguir fluyendo. Entonces, a nivel de economía es lo mismo. Entre más actores participemos con este fin común que es la economía circular es mejor. En vez de tener un solo proveedor tengo varios. En vez de tener un solo transportista tengo varios y a cada uno le designo funciones. A mí como empresa me conviene que si uno me falla yo tengo otra lista de proveedores ya listas. No nada más depender de uno solo. Diversidad genera solidez. Fuentes de energías renovables son las que impactan mejor en la economía. Las fuentes de energía en la naturaleza son naturales. Es el sol, es el aire, no hay combustión de combustibles fósiles, por ejemplo, todo es completamente natural y regenerativo. Entonces, algo así se busca en economía también, prevalecer todo lo que es energías verdes. Y por último, pensar en sistemas. En un proceso productivo tenemos la parte de extracción de materias primas del medio ambiente. En otra tenemos la parte del procesamiento de piezas, por ejemplo. En otro tenemos la parte de ensamblado. En otro tenemos una parte de fundición. En otro tenemos otro bloque que puede ser el de venta o el de empaque. Otro es el de transporte. Entonces, pensar en esos pequeños bloques dentro de una economía circular no sirve para ir aplicando diferentes técnicas en cada uno de estos, pensándolo individualmente, pero también pensando holísticamente en cuál es la finalidad que debemos de buscar en esta economía circular. A diferencia de otras técnicas o otras estrategias verdes que han salido en el mundo, la economía circular busca compaginar esa parte de economía con medio ambiente. Muchas veces se ha hablado de que si queremos preservar el medio ambiente, pues no hay que construir carreteras, no hay que construir empresas que contaminen, no hay que hacer muchas cosas. Ah, no tengas un vehículo, mejor muévete en bicicleta, sabes que no tengas climas, estarias acondicionados porque la verdad se jala muchísima energía. Entonces, ahí estamos hablando de crecer como sociedad y de crecer como economía porque sería afectar nuestros estilos de vida y nuestros niveles de vida. La economía circular es un sistema de producción y consumo que promueve esa eficiencia de materiales, pero siempre a través de lo que es el crecimiento económico. Siempre va a buscar que haya un crecimiento económico, ya sea generando nuevos empleos o como lo que tiene que ver con economía solidaria, que sean economías que dependan de los diferentes actores dentro de una sola región, no buscar depender de otras ciudades o de otros estados, sino lo que haya local a aprovechar. La definición que tenemos de economía circular aquí en la diapositiva es la definición ahorita oficial que tenemos de economía circular, que es promovida por una fundación inglesa, que es la fundación Ellen MacArthur, que nos dice, la economía circular es un sistema de producción y consumo que promueve eficiencia de usos materiales, agua y energía, teniendo en cuenta capacidad de recuperación de los ecosistemas, uso circular de flujos de materiales y extensión de vida útil, y ojo, dice, a través de la implementación de innovación tecnológica, alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso de modelos de negocio que responden a los fundamentos de desarrollo disponible. Hablando que de desarrollo disponible son tres esferas, medio ambiente, economía y beneficio social. Entonces, la economía circular busca todo esto, sí apoyar al medio ambiente, pero impulsar modelos de negocio. Sí vamos a hacer una recuperación de los ecosistemas, pero a través de innovaciones tecnológicas y alianzas. Esto es repensar las cosas como las hemos hecho hasta ahorita para poderlas manipular y poderlas cambiar desde una etapa de diseño y de planeación de actividades. No esperarnos hasta el final de hacer las cosas como ya se están haciendo, sino buscar la manera desde un principio a evitar que yo consuma materiales, a evitar que yo genere contaminación y que genere estos nuevos modelos de negocio. La Fundación Edel MacArthur define diferentes estrategias aplicadas a lo que es economía circular a través de este diagrama que se denomina un diagrama mariposa porque son como dos alitas y una parte central si se dan cuenta. La economía circular tiene como base tres principios. Primero, preservar el capital natural, preservar los recursos naturales. ¿Cómo? Bueno, a través de diversas estrategias como es primeramente optimizar energía, como puede ser el uso de energías renovables, evitar el uso de recursos que son finitos, sustituir materiales por algunos que sean menos contaminantes o sustituir materiales por materiales que sean reciclables en vez de materiales vírgenes, por ejemplo. En materia de logística, lo que es la gestión del stock, del almacenamiento, porque si almacenamos mal, tenemos el riesgo de que se pierda calidad de materiales y ya no los usemos y se desechen y eso es algo que no busca la economía circular. El segundo principio habla acerca de la optimización de estos recursos a través de circularidad de productos o de materiales maximizando la utilidad y vida útil de esos productos. En este caso, la Fundación El MacArthur define que tenemos dos ciclos de productos en cuanto a aprovechamiento. El ciclo tecnológico que es el que habla de los aparatos, de los equipos y el ciclo biológico que es el que habla de todo lo que es material orgánico como fibras o alimentos. Entonces, cada uno tiene diferentes estrategias para prolongar su uso y vida útil. En el caso del ciclo tecnológico, nos dice la Fundación El MacArthur y Economía Circular que lo primero que tenemos que buscar es que busquemos compartir el uso de esos equipos. Si hay algo que podemos usar uno o varias personas en vez de que cada persona tenga uno, muchísimo mejor porque entonces estamos optimizando el uso. Es como el uso de una podadora, por ejemplo, en nuestras casas. Una podadora, cada quien puede tener un jardín y tiene una podadora, pero no significa que todos los días, las 24 horas del día, se esté usando esa podadora. Entonces, qué mejor que tener una podadora, por ejemplo, para toda una calle y cuando alguien la necesita, pues se está utilizando y se reparta su uso. A nivel industrial es igual, en vez de que una empresa tenga, por ejemplo, un refrigerador para almacenar sus materiales que necesitan estar refrigerados, mejor se renta un almacén. Entonces, ese almacén sirve para estar albergando a diferentes productos, no nada más a los de una empresa. Y esta empresa se evita gastar energía, se evita estar gastando mantenimiento, gastando luz, etcétera, por el mantenimiento de ese equipo de refrigeración. Después me dice, debo de buscar que se dé un buen mantenimiento y reparación. Buscar que el diseño de los equipos esté pensado en cómo puedan repararse o cómo pueda darse un fácil mantenimiento para evitar que compremos cosas. Esto es pensar, por ejemplo, en el caso de mi clima, de medio acondicionado, que las piezas se pudieran desmontar fácilmente y yo nada más modifico entonces y arreglo esa parte que se dañó. En un celular, ver la manera de que la pantalla del celular, por ejemplo, se pueda cambiar y nada más cambio la pantalla y no tengo que cambiar todo mi celular cuando se me quiebra una pantalla de este tipo de aparato. Rehuso y redistribución, en el caso de que a mí ya no me sirva algo, ¿a quién se lo puedo dar para que lo esté utilizando? Si le tiene que hacer alguna manipulación, algún cambio, bueno, ¿qué cosa tienen que hacer para que lo puedan utilizar? Y lo último que yo tendría que ver es esta parte del reciclaje. ¿El que qué hago ya cuando no me sirve de nada y de qué manera puedo transformar algo para volverlo a utilizar? ¿Por qué lo último es el reciclaje? Porque a nivel de economía circular, el reciclaje ocupa materias primas. O sea, además del material que se va a estar trabajando, si voy a reciclar papel, cuando yo reciclo papel necesito agua para hacer ese reciclaje, necesito energía para los equipos que van a estar haciendo la molienda o toda la deshidratación del papel, necesito colorantes y químicos para volver a poner el papel en buenas condiciones de uso. Entonces, todo eso es utilizar más materias primas que va en contra del primer principio, que es preservar el capital natural. Entonces, si es algo que se va a tener que reciclar, pues busquemos que se recicle con materiales que a su vez también son reciclados. Pero todo que es reciclaje, todo lo que es tratamiento por lo general, nos va a estar generando residuos o aguas residuales o emisiones que son efectos contaminantes. Y en el caso de lo que es el ciclo biológico, las cuestiones orgánicas, pues es primeramente que como consumidores busquemos aprovechar al máximo esos materiales. En el caso de alimentos, por ejemplo, si yo utilizo, voy a hacer papas fritas y pelo las papas, bueno, las cascaritas de las papas las puedo utilizar ya sea como bono o las puedo utilizar para freírlas y tengo papitas. O sea, es volver a utilizar los materiales. En el caso de las fibras de tela, por ejemplo, una ropa es seguirla utilizando hasta que ya la ropa ya no se puede utilizar. Si yo tengo una ropa y por lo general es algo que hacemos mucho aquí en la sociedad mexicana, yo se lo heredo a mi hermano, el hermano le hereda al hermanito chiquito y se va haciendo toda esa prolongación de uso de ropa o de zapatos. Llega un momento en que ya no sirve la ropa, ya está transparente. Ah, bueno, aquí en México se tiene la muy bonita costumbre de cortar esas piezas y hacer trapos de cocina, de limpieza para limpieza de muebles y demás. Llega un momento en que la fibra ya no se puede utilizar. Ah, bueno, pues ahora se puede deshilachar y lo podemos utilizar de relleno para cojines o para almohadas. ¿Sabes que ya no se puede utilizar porque suelta demasiada pelusa y es peligroso? Ah, bueno, fibra de ese tipo se puede utilizar como relleno insonoro en paredes. Paredes para áreas donde ya no se quiere tener este ruido, son paredes de doble capa y en medio se ponen esas fibras para evitar el paso del sonido. Entonces, hay maneras de seguir utilizando los materiales hasta la última instancia. Si ya no se puede utilizar, ya entonces pensamos en llevarlos a un relleno sanitario, hacer una degradación, una digestión aeróbica o anaeróbica, podemos generar biogás o de plano volver a utilizar los materiales como abono y regenerar suelos que me sirven para actividades de agricultura o ganadería. Entonces, es volver a utilizar todo y hasta lo último, lo que no se puede utilizar, veo de qué manera entonces lo reintegro a la naturaleza. Y el tercer principio es fomentar la eficiencia del sistema mediante el descarte de lo que en economía circular se llama externalidades negativas. Las externalidades negativas son las pérdidas, todo lo que son artículos o materiales que no sirvieron y no pasan principios de calidad y se deben de desechar o salidas a nivel de contaminación, aguas residuales, residuos, emisiones. Entonces, estos son los tres principios de la economía circular. Todo aquello que tenga que ver con reducir el uso de materias primas nuevas, prolongar vida útil de aparatos o artículos que utilizamos y consumimos y evitar la generación de contaminación o pérdidas es economía circular. Entonces, una cosa que quiero que se lleven mucho de esta plática es que economía circular no es nada más ver qué hago con los residuos porque esa es una parte final del proceso. Tenemos que ver todo el proceso desde el principio de cómo diseñamos cosas, que en economía circular hay un concepto que se llama ecodiseño, que es pensando justamente qué va a pasar con el artículo una vez que ya no tenga vida útil, una vez que ya el consumidor lo desecha. ¿Qué cosas se va a hacer? ¿Cómo me lo regresan? ¿Lo voy a reciclar? ¿O de qué otra forma se puede utilizar? ¿O a quién se lo tengo que entregar para que le sirva? Entonces, la economía circular ha sido un cambio de paradigmas pensando en hacer diferente las cosas como las hacemos y a nivel de beneficio social trae de que todas estas nuevas estrategias de manejo de materiales a final de cuentas es generación de nuevos empleos. En vez de estar generando plantas que generan nuevos productos estamos generando especialistas que pueden ser apoyo en reparaciones, que pueden ser apoyo en actividades de reuso o en actividades incluso de reciclar que sí es posible. Pero son nuevas fuentes de empleo que vamos a tener y nuevas líneas de mercado. Antes se decía que nosotros podíamos conseguir el desarrollo ostentable con las tres R no sé si se acuerdan que era reducir, utilizar y reciclar en materia de residuos. Ahorita la economía circular como base nos dice que son nueve R con doces como dice aquí parece una fórmula química porque estamos hablando no nada más de reducir y reutilizar y reciclar que es lo que pasa al final de un proceso pensando en los residuos sino repensar y rediseñar incluso hay muchas teorías en economía circular que hablan acerca de reflexionar hablan acerca de reeducar es volver a pensar cómo estamos haciendo las cosas para que antes de llegar a esta fase la evitemos evitar la generación de pérdidas evitar la generación de residuos pero eso se logra a través de volver a pensar y volver a diseñar las cosas y todo esto no funcionaría si no existiera la comunicación y la colaboración esta comunicación y cooperación tiene que ver con este asunto de que seamos muchas personas y actores involucrados en los procesos una empresa no puede ser que tenga economía circular si nada más piensa en ella misma una empresa debe de pensar en economía circular en todos los actores que se involucran en sus procesos estamos hablando de sus trabajadores estamos hablando de los productores estamos hablando de sus proveedores de materias primas estamos hablando de la gente que hace las reparaciones la gente que vende la gente que exporta la gente que importa los investigadores porque hay que hacer innovaciones tecnológicas justamente para repensar esos procesos entonces todos esos son actores que estamos ligados para poder asegurar esa circularidad de materiales que me dice la economía circular y un factor importante es el factor gobierno en muchos países los gobiernos han tenido la iniciativa de promulgar políticas en materia de economía circular para dar una razón de obligación a los responsables que intervienen en los casos de producción de productos o de materiales el más conocido de estos planes o uno de los más conocidos están en Europa a través de la Unión Europea que involucra muchísimos países entre los cuales de los que se destacan más están Holanda está Italia y está España que tienen sus propios modelos de economía circular basados en este pacto verde como se denomina la Unión Europea en donde se identifican metas a seguir pero ahí las metas están encaminadas no a residuos están encaminadas a la forma en la que se hacen actividades de diferentes sectores económicos qué tiene que hacer el sector alimenticio qué tiene que hacer el sector industrial qué tiene que hacer el sector que produce artículos de electrónica qué tienen que hacer los vendedores de productos alimenticios y se les pone una serie de medidas que deben de cumplir entonces esto es con el fin de enfocar a toda esta sociedad en el logro de la transición hacia la economía circular aquí en América Latina uno de los países promotores de este tipo de políticas fue este cómo se llama fue aquí este Ecuador perdón Colombia en donde ellos desde mil del dos mil dieciocho tienen una estrategia nacional de economía que es algo que a lo mejor podíamos tropicalizar aquí para México porque viene mucho asunto de cierre de circularidad de materiales para sectores que son muy similares al de nuestro país incluyendo el sector petrolero el sector petrolero el sector agrícola el sector automovilístico que son sectores económicos muy importantes en ese país sobre esos están ligados cuáles son las medidas y estrategias que deben de hacer entonces ¿qué estamos haciendo aquí en México? desgraciadamente aquí en México se están enfocando no a la parte de producción no a la parte de ventas de distribución de productos o extracción de materias primas sino a la última parte que es lo de manejo de residuos como ha sido el asunto de manejo de residuos hay muchos estados que han promulgado reglamentos o leyes en materia de economía circular el último fue ahorita en febrero la ley de economía circular para la ciudad de México pero de las que ya existían tenemos la de Quintana Roo y de Querétaro que son muy buenas leyes pero igual están enfocadas en manejo de residuos al final del túnel todavía Querétaro tiene por ahí unas consideraciones con algunos productores al igual que Quintana Roo para empresas que generan ellos tienen un término que se denomina este productos prioritarios en donde están por ejemplo las llantas envases de 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 plástico este envases de metal envases de unicel en donde ya tienen identificados que como esos son materiales que son 100% valorizables se les debe dar un seguimiento pero hasta ahí llega ese alcance todavía ahorita en México tenemos una ley general de economía circular que aplicaría para todo el país está ahorita en revisión por la Cámara de Diputados fue formulada por la Cámara del Senado se liberó en noviembre del 2021 ya va para dos años que la sigue revisando por ahí la Cámara de Diputados y en lo que sale pues varios estados están generando su propia regulación como son residuos y es competencia de los estados poder hacer ese tipo de gestiones pues están tomando esa libertad para poder hacer esas regulaciones que está bien pero una vez que salga la federal pues puede haber ahí algunas modificaciones pues hablando de residuos una economía lineal como lo vimos es estar tomando la naturaleza fabricar algo consumirlo y desecharlo actualmente podemos hablar que estamos en esta economía del reciclaje donde tomamos igual materias primas pero buscamos de qué manera antes de desechar algo lo reciclemos y lo volvamos a recircular y de todo estamos generando cierto tipo de residuos pero ya no tantos como en una economía lineal sin control lo ideal es poder transicionar a esta economía circular porque con ella lo que vamos a hacer es no pensar qué hago con el residuo una vez que sale sino pensar en la manera en que yo fabrico y produzco las cosas y todo aquello que a mí no me sirva de qué manera lo voy a entonces ahora sí a recircular a retornar a alguien a entregárselo a vendérselo a alguien para que lo aproveche de manera que todos los materiales sean circulares se circulen de manera continua y no haya ninguna salida de este proceso aprovechar materiales que ya han sido procesados para poderlos seguir utilizando en otras actividades y entonces ya nada más por último la economía circular lo que nos ofrece es la creación de valor para negocios y actividades es como les digo es un eje transversal que debemos de considerar en todas las actividades no nada más algo que debe de ser considerado aparte y algo que no es meramente nada más ambiental es algo como dices un hombre económico entonces una de las razones por las que se ha cuestionado mucho la nueva ley de economía circular y muchas otras que tenemos en nuestro país es que se le está dando su seguimiento a las entidades ambientales a las secretarías de medio ambiente a las coordinaciones de desarrollo sustentable etcétera cuando los que deberían de promulgar este tipo de acciones son la secretaría de economía son la secretaría de desarrollo de proyectos o sea son aquellas de desarrollo económico las que deben estar encaminadas a eso y ver justamente buscando el apoyo de protección ambiental pero también muchas cuestiones en materia de responsabilidad social y beneficio social porque el hecho de que no estamos consumiendo tal cantidad de materia prima de recursos naturales involucra que va a haber más disponibilidad de ese recurso para uso de las personas como ha pasado hace unos años no sé si tuvieron ustedes de una cervecera de la Constellation Brand en Sonora que iban a construir por ahí una cervecera y justamente un grupo indígena se 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 puso se alzó la voz para comentar de que esa cerveza iba a tomar mucha agua y había mucha escasez de agua en la zona y ellos iban entonces a quedar sin agua entonces no queremos que se pongan ellos aquí que busquen otro lugar porque aquí el agua es muy poca entonces eso también es un beneficio social el que no estemos utilizando tantos recursos para que no haya escasez de esos recursos en la sociedad pero también la economía circular no sirve en materia social porque es aumentar negocio y es aumentar empleos cuando yo hago una evaluación de entradas y salidas que puede tener mi empresa si yo decido que cierta materia prima no voy a usar y voy a utilizar otra bueno busco que esa otra materia prima me la esté dando alguien de la zona no voy a no voy a ver que me la traigan de otro municipio otro país porque me sale más caro que es lo mismo que sucede en la naturaleza la naturaleza tiene ciclos por ejemplo los ciclos alimenticios los ciclos de cadenas alimenticias en donde no dependen de algún animal que venga de otro sitio migrando sino que ellos aprovechan lo que ya tienen en su zona eso es lo más importante que tiene la economía circular y que nos hace repensar en eso pero es como digo repensar las cosas para volver a ver de qué manera podemos cambiar lo que hemos estado haciendo y el problema es el principal problema que tenemos para esta transición es lograr que la gente cambie su mente en estos aspectos el ver que piensen que aunque han hecho todo igual durante 30 años y les ha servido bueno este cambio también les va a traer otros beneficios a nivel de mercado sobre todo internacional si alguien quiere trabajar una empresa mexicana quiere ser proveedor o algo en Europa tiene que meter y forzosamente cuestiones de economía circular dentro de sus políticas y sus principios porque si no no entra a las licitaciones no es algo ahorita legal aquí en México pero en muchos otros países es obligatorio entonces si necesitamos que aquí en México se ponga las pilas el gobierno para que ya empecemos vamos a hacer algo legal porque solamente así nos vamos a ver obligados y vamos a ver el beneficio que va a tener eso pero si no como empresa yo puedo pedir si yo tengo esa conciencia de economía circular pedirles a mis proveedores a mis contratistas que también se alineen a eso pedirles que tengan sistemas de gestión pedirles que tengan políticas en materia de economía circular y yo se los pongo como un requisito contractual sabes que si no lo tienes no te contrata ¿por qué? porque yo quiero trabajar con gente que tenga ese mismo criterio que yo tengo y entre todos apoyarnos y subir todos si tú lo tienes yo te voy a seguir contratando y a mí me conviene que tú sigas avanzando porque si te va bien vas a seguir trabajando conmigo y yo ya no me tengo que preocupar por ti vamos a seguir y vamos a crecer los dos y ese es uno de los principios de la economía circular y ok chicos entonces esto sería lo que tengo aquí preparados entonces estos son por aquí nomás nuestros datos como consultoría de Direcnova si alguien tiene algún interés en este tema o en otros o en asesoría para ayudarlos con transición pues estamos para servir Muchísimas gracias maestra interesantísimo el tema de verdad creo que estamos en una en un camino que va de subida que va empinado y que falta muchísimo que recorrer para que podamos tener entonces esa estabilidad y posteriormente un descenso es un tema que nos va a ayudar a todos empresas sociedad gobierno y como bien dice tenemos que tener todos la misma responsabilidad conocer el tema para que podamos desarrollarlo y tener ese beneficio justamente del que nos ha hablado vamos a pasar a sección de preguntas de opiniones de saludos porque no pues fíjense que no tenemos tantas preguntas eso quiere decir que el tema fue muy bien explicado y que nos va a dejar además también esa oportunidad de de tener más adelante pláticas no se pierdan estén atentos porque próximamente cita les va a ofrecer un curso completo sobre economía circular entonces pues estamos en esta logística de planeación seguramente la fecha no está muy lejos entonces estén atentos a nuestras redes sociales recuerden que tenemos presencia en facebook en twitter en instagram en tiktok en youtube y que pueden ustedes ver incluso ponencias como esta que acabamos de tener pues van pueden tener repeticiones en algunas de estas redes sociales todas estas redes y las que se me están yendo seguramente pueden encontrar estas promociones y que seguramente esta este curso les digo no van a estar tan lejos me parece perfecto por aquí tenemos ya preguntas manitas levantadas me encantaría que nos dijeran sus preguntas directamente mirna escamilla compañeros si me hacen el favor de darle la palabra muchas gracias de acuerdo pues muchas gracias maestra erica por esta exposición tan clara creo les saluda mirna escamilla desde la secretaría de agricultura nosotros aquí en agricultura tenemos amplio interés en estos temas hemos estado siguiendo muy de cerca foros no nada más a nivel nacional sino internacional empapándonos de toda esta literatura que apunta para conocer justamente los retos los desafíos y cómo podemos ir abonando en estos programas de agricultura si bien también la secretaría ha avanzado en tener programas de desarrollo apuntando a la sustentabilidad tanto en cambio climático en los polinizadores es una estrategia muy particular y así como esta tratar de incidir en muchas iniciativas por parte de la coordinación de agricultura que es donde estamos haciendo trabajando en este enfoque o buscando tal enfoque le quiero preguntar si me puede retroalimentar sobre cuáles han sido las barreras en su experiencia tratando todos estos proyectos tal vez de innovación o que quieren ser empresas negocios que quieren ser sustentables o buscan la circularidad cuál ha sido el mayor interés cumplir con la normatividad o estamos involucrados ya ya se permeó a qué nivel en la agroindustria o a nivel industrial estos principios como bien usted señala a nivel internacional hay ya requerimientos que están obligando a mirar estos temas tal vez por ahí es que lo estamos captando o pudiera haber ese ánimo o ese interés y de aquellos que están logrando la circularidad en qué están en dónde están trabajando más y si pudiera retroalimentarme sobre esto muchas gracias ok si mucho gusto este por ahí mirna si mira sobre tu pregunta sobre todo en lo que es el giro agroindustrial hay un poquito más de apertura en ese giro que en el giro industrial incluso si bien hay requisitos legales ambientales que cumplir en cuanto a normas en cuanto a programas que hay que estar dando seguimiento si hay sobre todo una mayor apertura a lo que son estas alianzas en el giro agroindustrial más que acá en otros giros y eso es algo que es uno de los principales obstáculos que se tiene para lograr esas transiciones la finalidad que tiene la economía circular es de que todos como una región o como un grupo como un consorcio o una cámara trabajemos en equipo como hacen los ecosistemas con todos sus componentes ambientales y que entre todos pues todos salgamos entonces ese asunto de cooperatividad no se da en la gran mayoría de los sectores económicos por ese recelo que tenemos de que lo mío es mío y por qué lo voy a compartir y más que verlo de que bueno tú me atiendes a mí tú eres mi trabajador no eres mi socia entonces ese es uno de los problemas que hemos visto sobre todo más para lograr sin embargo si en la parte agrícola de todo lo que es el sector sobre todo agropecuario en general hemos visto mucho sobre todo no tanto en el sector tanto industrial agrícola sino en cooperativas en cuestiones muy rurales y muy a nivel local que si ellos ven ese compromiso si ven ese beneficio de apoyarse unos a otros entonces con ese logro de que si a ti te va bien pues a mí también me va bien porque yo me apoyo contigo yo prefiero que si tú vayas y hay mucho intercambio entre ellos de servicios o sea no nada más de que tú me prestas a mí tal actividad o tal servicio sino que sabes que yo tengo bueno vi por ahí el caso de una persona un cliente en donde me decía bueno es que yo no tengo ahorita dinero no tengo el recurso económico para pagarte tal servicio pero sabes que te puedo apoyar con capacitación para tu personal porque yo como empresa tengo para 50 trabajadores y ahorita nada más tengo 35 sabes que mándame 15 de los tuyos y los incluyo entonces a la pequeña al pequeño negocio le convenía porque ellos tenían que cumplir con ciertas indicaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de capacitar a su personal y no tenían ellos tampoco el recurso para contratar un capacitador entonces aquí fue bien porque fueron en situaciones de ganar-ganar que es lo que promueve mucho la economía circular con eso de las alianzas entonces eso es lo que yo he visto que tiene más más relevancia en este sector en particular y como son cuestiones a nivel de manipulación de materias primas orgánicas se presta mucho a esa circularidad en el caso de empresas que generan por ejemplo aquí que hay mucha juguera ah bueno pues el gabazo de los cítricos se puede utilizar para alimento de ganado una empresa que generaba quesos y sabes que el agua el suero de leche se utiliza también como fuente de proteína para cierta empresa que produce alimento ah bueno entonces en vez yo de generar gabazo y en vez yo de generar el suero de leche como residuos que como en mi en mi estado bueno no sé aquí en Veracruz son considerados residuos de manejo especial se les debe dar un manejo muy particular con prestadores de servicios autorizados y pagar ciertas cosas bueno yo no los registro como residuos los registro como subproductos porque yo se los voy a estar vendiendo a alguien yo estoy generando mi queso y mi suero de leche yo estoy generando mi jugo y mi gabazo y las dos cosas yo las vendo y les saco un beneficio económico y ya con eso la empresa se quita de problemas de manejo de residuos no tiene que generar bitácora no tener almacén no contratar a nadie porque ya es un material y como material ellos lo mueven como quieran pero es repensar un poco en esas cosas muchísimas gracias y en ese sentido entonces usted advierte como un apoyo o alguna política que impulse justamente este tipo de aprovechamientos y encadenamientos para que efectivamente es una de las ventajas que podrían promoverse dentro de la circularidad en el sector sí exacto y también incluso hay hasta nuevas líneas de negocio nos pasó por ahí una persona que participó en un curso justamente de nosotros de economía circular que bueno sí tenía trabajaba en una empresa pero tenía también un negocio local de arreglo de flores y justamente haciendo un análisis que se hace como un análisis FODA de Fortaleza Oportunidades se identificó de que una de las salidas que tenía mucho residuo eran los pequeños pétalos de flores porque pues para arreglar las flores quitan esos pequeños pétalitos que están ya un poco más chicos y demás y este identificó de que pues tenía una buena línea de negocio de vender esos pétalos e incluso nos comentó que se ha aliado con una empresa de eventos porque luego piden tener pétalos para decorar que los caminos de paso de la novia a los 15 años o de para ponerlos desregados en las mesas como decoración o para pegarlos en cortinas como decoración entonces ahora él ya tiene una coordinación con varios vendedores de flores y recolectan los pétalos nos dice que los separan hasta por colores porque los piden por colores los refrigeran con una empresa que tiene un refrigerador para conservarlas y las están vendiendo cuando antes las tiraban entonces es buscar esos nuevos modelos de negocio para tener nuevos ingresos con lo que ya se tiene nada más buscarle algo más de acuerdo muchísimas gracias 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 a ti muchísimas gracias creo que fue fue resuelta la duda tenemos también aquí otra bonita levantada del maestro Víctor Mendoza compañeros si me apoyan para darle la palabra al maestro muy buenas tardes sí muy buenas tardes tengan todos ustedes pues bueno reiterar soy del representante del gobierno de Tamaulipas de la Secretaría de Economía del gobierno de Tamaulipas bueno aquí estoy presente conectado y este desde Ciudad Victoria felicitar a los organizadores de este excelente conversatorio acerca de los temas básicos importantes que nos que nos ocupan ahora y este concretamente este tema de la economía circular maestra Erika y todos los aquí conectados es un es un tema creo que preocupante para el país para el futuro del país quienes somos padres de familia nos hemos puesto a pensar mil veces en qué en qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos la verdad es que veo aquí que usted maestra Erika es líder de proyectos de gestión ambiental y ahorita nos preocupa mucho el medio ambiente acaba de pasar Semana Santa aquí cerquita Ciudad Victoria tenemos un puerto digo un lugar turístico que es la playa Miramar de Ciudad Madero Tampico Tampico Madero y pues como cada año está el playazo y la gente que viene de vacaciones Semana Santa y después del playazo y después de la Semana Santa pues el ambiente queda deterioradísimo queda suciedad por todos lados basura sigue habiendo falta de conciencia en la gente entonces aquí lo importante que yo veo esto es todo esto que acaba de decir es muy enriquecedor muy valioso yo lo veo como algo un material de lujo la verdad este diamante en bruto así para extraordinario de oro puro molido pero la verdad es que hay que complementarlo con mucha concientización con la gente nos falta mucha educación la Secretaría de Medio Ambiente hay partidos políticos que dicen que se dedican a eso y hasta llevan el nombre de medioambientalistas pero nos ha faltado mucha conciencia con la gente la gente por desgracia no tenemos esa conciencia del reciclaje del reciclaje y somos muy cuidados a tirar a crear basura vieron cómo están las esquinas de las calles llenas de bolsas de basura 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 los ríos los mares los montes los basureros llenos de basura entonces por un lado está este proyecto extraordinario yo lo veo muy valioso pero por otro lado está la falta de conciencia entonces yo creo que es machacar insistir insistir en hacer conciencia en la gente a través de muchos medios de comunicación de los medios de gobierno de los medios de donde podamos echar mano de educación pues volver a la somos adultos somos profesionistas algunos tienen maestrías o doctorados pero volver a la primaria cuando nos hablaban mucho de 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 ey niño ponga la basura en su lugar no la tiene donde quiera traíamos un chocolate y pasábamos y aventábamos el papel no no agarra ese papelito y tíralo en donde está el bote de la basura la botellita de agua o sea volvernos a reeducar a reeducar porque nos hace mucha falta y todo esto si lo hacemos todos en conjunto tomados de la mano creo que lograremos una economía bueno primeramente una concientización en cuanto al medio ambiente sí a cuidar el medio ambiente y obviamente a hacer uso de todo lo que se pueda reciclar para hacer este proyecto de realidad el proyecto de la economía circular que yo lo veo importantísimo porque la verdad es que somos cuidados a tirar y a desechar pero no a reciclar entonces felicidades maestra Erika felicidades a todo el equipo organizador felicidades a todos los participantes sobre todo los expositores un abrazo desde Ciudad Victoria Tamaulipas y felicidades y gracias por estos temas tan valiosos que nos están compartiendo muchas gracias muchas gracias a usted nuestro Víctor por este comentario por las felicitaciones también muchas gracias y estamos bueno pues todos organizados justamente para llevar estos temas a cada uno de ustedes pues vemos algunas otras preguntas ya tenemos por aquí también ahí vamos a ir intercalando con saludos a por ejemplo Miguel Ángel Jiménez Márquez que nos está acompañando desde el Instituto Tecnológico Superior de Sintalapa tenemos también presencia de Durango con el profesor Martín Arzola tenemos tenemos bueno también gente que nos hace el favor de acompañarnos de Ciudad de México de Chihuahua muchísimas gracias y bueno pues aquí por aquí vemos unas preguntas saludo efectuoso desde la ciudad desde la ciudad Victoria Tamaulipas muchísimas gracias de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Tamaulipas gracias de verdad por estar presente tenemos no olviden registrar por ahí en el chat tenemos el enlace en donde hay un pequeño cuestionario muy muy breve para que puedan ustedes registrar su participación y bueno pues tener su constancia a la brevedad otro saludo por ahí de Cita Chihuahua nuestros hermanos de Chihuahua nos felicita Ana Teresa Flores gracias felicidades por el tema complejo y se resumió muy bien muchísimas gracias Ana Teresa tenemos también de Cedesol Oscar Gómez de Veracruz Puerto muchísimas gracias también y hay una pregunta por aquí de Manuel Alonso del CIDIR Oaxaca gracias por por estar con nosotros maestra Erika ¿qué diferencia hay con el ciclo de vida ambiental de los productos? ¿qué diferencia hay? pero ¿qué diferencia hay con qué? o sea el ciclo de vida de producto es este hay un procedimiento de que deriva incluso de las ISO el análisis ciclo de vida es una de las estrategias que se utilizan mucho para economía circular así como es hay muchas otras o sea hay biodiseño hay logística inversa o sea hay muchos modelos y programas que ya están diseñados pensados justamente en conseguir estos principios de economía circular en el caso del análisis ciclo de vida insisto es algo por ejemplo es una metodología que hay no es nada obligatorio la gente lo está haciendo por voluntad propia el poder sacar el ciclo de vida en donde es un procedimiento en el cual se analizan entradas y salidas que hay en algún proceso por etapas qué materias primas qué combustibles qué tipo de energías utilizo y qué tipo de salidas tengo aparte de un producto y se analiza cuál es la parte pues más impactante de cada una de esas etapas pues ahí se identifica que en alguna empresa a lo mejor lo más impactante es la etapa de empaque porque generan muchos residuos de empaque utilizan mucho cartón y demás entonces el análisis ciclo de vida nos sirve para tener información para aquellos que tengan ese poder de toma de decisión definan qué cosa pueden cambiar sabes qué tenemos que cambiar el diseño de los empaques sabes qué en vez de usar cartón vamos a utilizar cartón reciclable sabes qué se está utilizando mucha energía de cierta gasolina para tal equipo tal diésel ah bueno entonces ahora vamos a usar equipos que sean a lo mejor eléctricos entonces es para precisamente se sacan unos indicadores para nosotros identificar cuál es la huella ecológica que tienen nuestros productos hay huella hídrica hay huella de carbono hay muchos tipos de indicadores para saber entonces en dónde tengo que yo hacer algún ajuste y puede ser de mi proceso y puede ser también de todos mis proveedores o todos los actores en mi cadena de producción ya entra dentro del criterio pero ese es el análisis ciclo de vida y entra como una herramienta para economía circular gracias no sé si por ahí iba la pregunta pero yo creo que sí porque nada más pusieron esa frase que leímos entonces esperemos que por ahí haya sido también le damos un saludo al estado de Tamaulipas a su gobierno que estuvo presente Upixa de Ciudad de México Zacatecas IPN UPIS de Zacatecas muchísimas gracias también nos agradece esta ponencia de la UDEM Ana Teresa Flores de CECID15 el maestro Luis Ernesto Meraz desde Durango muchísimas gracias por su participación recuerden registrarse el link está en el chat se compartió varias veces para que no se nos pierda y saludos desde la maestría de Sostenibilidad e Innovación de Tecnología Ambiental de IPN muchísimas gracias a los estudiantes de esta maestría saludos a la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca tenemos de todos de todos los estados Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Beatriz Pascual muchísimas gracias y nos dice el maestro el ingeniero perdón Luis Ernesto Meraz Díaz en cuanto a empresas generadoras de plástico ¿qué opinión tiene usted maestra Erika? sobre empresas generadoras de plástico pues yo no estoy en contra del plástico y creo que nadie debería estar en contra del plástico o sea el plástico es un material muy noble que nos ha ayudado mucho a nivel logístico para mover materiales para mover alimentos a bebidas etcétera no sé si a ustedes les tocó pero a mí me tocó ver todavía a mi padre en mis cumpleaños cuando yo era niña pues había que ir por los refrescos y tenía que ir a la embotelladora y traerse rejas de refresco tenía que pedirle a un compañero eso trabaja una camioneta para poder traer todo así la descargada cuando ahorita pues nada más compramos no sé un six de botellas de dos litros y pues ya tenemos no porque es el plástico este la leche también antes era con botellas de vidrio entonces todo el usar otros materiales el usar el plástico ha favorecido que sea más fácil el movimiento el transporte de esos productos porque es un material muy ligero es un material muy noble el problema con el plástico es de que es un material que es pues es 100% valorizable ese es un material que sí efectivamente puede reciclarse entonces el problema es que no se hace entonces ese es el detalle el problema que tenemos ahorita con los famosos microplásticos son plásticos que han quedado a la interferie y con el roce de interferismo o las olas por ejemplo en el mar se fraccionan en tamaño de micras y pues eso es lo que está metiéndose a las cadenas alimenticias pero el plástico es bueno o sea el plástico es un material muy benéfico a nivel económico entonces no hay que pelearnos con el plástico lo que sí hay que pelearnos con el plástico que no se no se recicla y que no se vuelve a circular entonces aquí el detalle con esas empresas aquí entra un concepto en economía circular que son este las responsabilidades compartidas esto es yo como consumidor sí yo soy responsable de devolver o hacer algo con el con el residuo que estoy generando pero tú también como empresa generadora o como transportista pues dime qué tengo que hacer es esa parte de comunicación a quién se la doy vienes tú a dónde lo llevo muchas personas y conozco mucha gente aquí nosotros en la ciudad de Pocaerica donde estamos nosotros que tienen mucho interés en hacer esa separación de materiales y separan cartón separan vidrio separan plástico y no saben a dónde llevarlo porque no conocen centros de acopio que hay varios aquí en la zona pero no se difunden y viene un camión recolector y pues echa todo otra vez arriba en lo mismo o sea no hay una separación tampoco por parte del sistema limpia pública entonces el problema es ese una empresa que genera ahorita cuando se vino esa política de no plásticos de un solo uso pasaron a traer a muchas empresas que por ejemplo generaban productos desechables los platos vasos tenedores y todo eso pero aquí el detalle es cambiar la manera en la que fabrican sabes que en vez de fabricar productos que sean de plástico nuevo pues entonces que sean de plástico reciclable pero ahí también hay que cambiar entonces la mentalidad de nosotros como consumidores de que cuando veamos que vamos a utilizar papel reciclado si vamos a utilizar cubiertos que son de plástico reciclado no significa que sean de mala calidad o que sean sucios que simple y sencillamente se está haciendo tecnología para poder aprovechar esos materiales pero si o sea yo no estoy en contra de los plásticos el plástico está bien nada más si hay que evitar hay que buscar la manera de prolongar la vida de esos plásticos que estamos utilizando perfecto muchas gracias pues continuamos con agradecimientos muchas felicitaciones tenemos muchos muchos comentarios de este tipo creo que ya no tenemos preguntas tampoco tenemos manitas levantadas ahí este maestro que tenga la oportunidad en el chat para que vea todos los agradecimientos y las palabras bonitas de los ponentes y pues vamos a continuar con una entrega virtual de un reconocimiento de esta manera hacemos pues el reconocimiento a usted maestra por esta ponencia tan significativa tan bonita y bueno pues tan tan fluible al entendimiento sobre todo para los que no dominamos el tema de economía circular entonces si me permite vamos a darle lectura el centro de innovación integración de tecnologías avanzadas unidad veracruz otorga la presente constancia a la maestra Erika Fuentes Vergara por su participación en el conversatorio hablemos sobre economía social y solidaria como ponente en la conferencia economía circular la técnica al servicio de la patria a Pantra Veracruz 26 de mayo de 2023 firmado por nuestra directora la maestra María Angélica Hernández Ávila a quien me gustaría darle la palabra para que le dé también pues agradecimientos y despedida muchas gracias buenas tardes a todas y todos maestra Erika pues agradecerle mucho este enfoque que nos dio hoy de la economía circular donde pues principalmente buscamos replantear el sistema económico tradicional basado como usted nos dijo en la producción el consumo y el desperdicio y cómo proponer y generar modelos en que los recursos se utilicen siempre de una manera eficiente cómo reducir o minimizar los residuos y fomentar con ello la reutilización del reciclaje y la regeneración de los materiales o cómo convertirlos en sus productos como bien lo dijo en toda esta plática entonces agradecerle muchísimo la verdad todo lo que nos compartió hoy a todas y todos los que hoy nos acompañan de todas las instituciones y unidades de educación del Politécnico a las dependencias de gobierno de los diferentes estados por ahí también agradecerle mucho a un grupo que vimos de alumnos no supe de qué institución educativa pero agradecerle a todo el grupo de alumnos también todo el interés y sobre todo pues a los maestros por este interés en poder estar fomentando y estar trabajando mucho el tema de la concientización del uso correcto de los plásticos lo que se puede generar con ellos los bioplásticos y sobre todo todos estos elementos tan importantes que nos dio en un esquema muy general de lo que es la economía circular si comentarles a todos que pronto también vamos a tener este curso en conjunto para que podamos estar trabajando y generando y todavía preparándonos más en estos temas porque yo creo que es lo más importante que tengamos todos los elementos claros y pues invitarlos nuevamente por aquí les hacemos llegar la cartelera de los cursos de la semana que entra estos conversatorios están completamente dirigidos y trabajados con lo que es la dirección de incubación de empresas del Politécnico y hoy toda la semana que entramos estar trabajando temas muy enfocados al desarrollo de habilidades y capacidades gerenciales como plan de vida emprendedor la importancia de la economía social económica del emprendimiento las finanzas básicas de los emprendedores canva social la protección de la propiedad intelectual e industrial la introducción al design thinking y el desarrollo de pensamiento creativo para que pues también a través de ustedes lo podamos seguir socializando no sin antes recordarles también algunos de los servicios que tenemos en nuestro Nodes este conversatorio también está muy enfocado al trabajo que hacemos con el INAES que somos un centro de economía también social donde colaboramos participamos y los podemos acompañar en el diseño de proyectos productivos diagnósticos territoriales la formación y el acompañamiento de cooperativas capacitación en economía social y solidaria y el desarrollo de cadenas de valor así como todos los servicios de capacitación de servicios educativos de inglés que estamos para brindarles a todos ustedes si por ahí nos dejan también sus datos les vamos a hacer llegar todos estos servicios que tenemos muchas gracias a todos y todos por acompañarnos y pues que tengan un excelente fin de semana todos maestra Erika muchísimas gracias y por ahí me están poniendo el curso de diagnóstico participativo que no lo no lo no lo difundí pero también como parte de este conversatorio tuvimos ayer la plática de diagnóstico participativo y de ahí se desprende este curso que vamos a iniciar la semana que entra para los que estén interesados así como parte de la plática de hoy con este tema de economía circular se va a desprender otro curso agradecerles a todos y estamos muy atentos buena tarde buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación gracias muchas gracias gracias directora gracias maestra gracias a todos ustedes están ahí las promociones nuestros servicios y que tengan una excelente tarde creo que por ahí les va a faltar este que prendan toda su cámara por favor para la foto es cierto gracias directora prendan toda su camarita y vamos a tomarnos la foto de participación vamos a quitar la presentación compañeros para que podamos tener a todos exactamente si ya todos peinaditos y por supuesto que sí muchísimas gracias vamos a tomar otra por cualquier cosa que se nos olvide sonreír gracias ahora sí que tengamos un excelente día gracias maestra blanca un gran saludo a mis compañeros también muchas gracias para apoyarnos con estos conversatorios y nos vemos la semana que entra gracias alfonso gracias a todos los que nos están apoyando que tengan un excelente fin de semana excelente gracias hasta luego saludos saludos conjunta gracias estamos buenos días buenas tardes estamos buenas tardes gracias gracias Gracias.